Lo primero que quiero decir es que el triunfo de todos los jugadores por el sentido de compromiso que han tenido, creyendo en una idea más allá que por ahí los resultados no se dan o no se han dado o no se habían dado de la forma que querían. Pero bueno, yo la verdad que no me sorprendo que el equipo haya tenido un buen rendimiento, creo que hoy fuimos inteligentes, hicimos un planteo donde aprovechamos lo que el rival necesitaba de venir a buscar y planteamos muy bien el partido, los jugadores lo interpretaron muy bien en jugar el contragolpe, pero creo que pasa por ahí, creo que fue en mi humilde opinión un tema de eficacia, ya los jugadores empiezan a aparecer, Branjicana es un jugador muy criticado al principio y a veces no hay que apurarse con las críticas porque yo sé que los medios por ahí tienen que valorar lo que el jugador es en la actualidad, es difícil prever lo que puede pasar después, pero bueno, él está demostrando, ya vienen tres partidos seguidos demostrando por qué llegó acá y me alegro mucho por él porque es un jugador que aún nosotros no citándolo, no convocándolo para los juegos, entrenó siempre con humildad, es un jugador con recorrido, 32 años, siempre callado, siempre positivo para el grupo y bueno, ahí tiene lo que se merece, realmente lo que se merece por la clase de profesional que es. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.